Voy a intervenir con resina esta tablita giratoria que me mandaron los chicos de Mate Proyecto. Arranqué pintándola con pintura acrílica de color blanco, pero después la terminé pintando de color azul. En la descripción les explico por qué. Acá se venía alta transición, pero me colgué, solamente grabé la primera parte, pero bueno, volvamos a lo que veníamos. Me puse a preparar resina Ecopoxy y la dividí en dos vasitos. A uno le puse pigmento de color azul y al otro de color turquesa. Creo que me re emocioné colocando pigmentos, chicos. Y para los colgados que siempre me preguntan, Pam, ¿cómo le pones color blanco a la resina? Uso este pigmento que es de Ecopoxy también, chicos. Bueno, acá hice el vacío de resina sin miedo, chicos. Aleatoriamente empecé a agregar colores por todos lados y no podía faltar mi secadora de pelo tirando aire para formar ahí como unas pequeñas olitas. Acá flasheé con un toque de resina con pigmento dorado que me gustó el toque que le dio. Un minuto se hizo súper corto para mostrarles todo lo que hice, pero acá va un pantallazo de cómo va quedando. Mañana les muestro bien el resultado final.